De Cádiz, cosas de Cádiz que hemos vivido mientras hemos ido creciendo van viniendo a nuestra memoria con un grato sabor de sus recuerdos Había un balneario que rodeaba el corazón de la cabeza donde miles de enamorados brindaron por una vida nueva Al sur, al campo del sur, a tomar el sol los días de frío y a jugar un rato nos llevaba a vuelo. Después, al atardecer, solíamos ir a ver a Matillo formar el revuelo También recuerdo muy bien los días de falla en el gallinero El Corfu con zapato blanco y a ver la custodia con tu traje nuevo Recuerdo, bonito recuerdo, que quedan grabados dentro de tu cuerpo Recuerdo de Cádiz que forma la vida de un cuerpo